Seguridad Bueno, en realidad estas personas fueron ayer aprendidas en hora de la tarde en la zona de Arehuá y Luque, prácticamente, ya que tenemos que hacer una experiencia en la zona de Arehuá. Tenemos una denuncia en donde se puede observar el accionar de estas dos personas que le asaltaron a una transeúnte en la zona de Luque. También tenemos otras denuncias en donde aparentemente se tratarían de las mismas personas, tanto en Capiatá y en la zona de Limpio. ¿Estas personas tienen antecedentes ya? ¿Son conocidos de la zona por realizar este tipo de actos o es la primera vez que se los agarra? Bueno, ambos, la pareja cuenta con antecedentes. Son personas ya conocidas en este ámbito, ya que es la primera vez que fueron aprendidos en este caso. ¿Se encontró una motocicleta de su parte que es la que ellos utilizaban para realizar estos hechos o es una motocicleta también denunciada como robada? No, es una motocicleta que no cuenta con denuncia, pero que es para los investigadores, al menos, se trata de la motocicleta que ellos utilizan para realizar sus fechorías, como se dice. ¿Cuántos casos se les de alguna manera adjudica a estas personas aparte de este que se pudo apreciar en el video del circuito cerrado? Bueno, nosotros tenemos como cinco denuncias de similar característica que estamos tratando de evidenciar con las evidencias que estamos teniendo ahora. Estas denuncias que tiene, mejor dicho, ¿son en la misma zona, son del mismo lugar, tienen el mismo modo operandi, o por qué ustedes consideran que estas personas serían las que realizaron esto? Bueno, estamos hablando de las ciudades de Capiatá, Luque, Limpio, Roque Alonso, que estas personas frecuentaban. Es el radio, más o menos, en donde ellos estaban accionando. ¿Ellos se encuentran aquí, comisario? Ya a disposición de la justicia, minutos nada más, van a pasar por el Ministerio Público para su declaración. Bueno, esta es la situación, compañero. Fueron detenidas estas personas, ya están a disposición también de la Fiscalía, nos está diciendo de su comisario. Y bueno, afortunadamente fueron detenidas, se les adjudica al menos cinco hechos delictivos del mismo modo operandi, y bueno, afortunadamente fueron detenidas. Entonces, estas personas que ya contaban, como mencionaba su comisario, con frondosos antecedentes. Genial, Mauri. Gracias. Muy amable. Muchas gracias.